Las 9 de la mañana ha sido la hora de concentración de las casi 7.000 motos que participamos en la 43 edición de la Volta a la Isla de Mallorca organizada por el Motoclub Media Milla. Estamos justo en la recta, Adolfo Suárez en frente de la catedral. La llegada de las motos a la línea de salida es incesante desde las 9 de la mañana, hora de convocatoria de todos los participantes a la ruta. Inscripción, merchandising de recuerdo y visita a los stands de las marcas colaboradoras, era el paso previo al paseo por los 2,5 kilómetros de recta. Valía la pena ver esta auténtica exposición rodante de motos de todo tipo, custom, touring, clásicas de enduro como esta Montesa H6, al lado de Moderna Snugget. O los míticos Vespinos preparados a fondo para la ocasión. O una Vespa con un curioso Sidescar en un estado perfecto de conservación. ¿De dónde salen tantas motos en una isla como Mallorca? Esta es la pregunta que nos hacíamos todos. Aquí tenéis, aquí atrás, un kilómetro y medio de recta llena de motos y de moteros. Va a ser bestial, todo tipo de motos, desde un Vespino hasta motos de cilindradas enormes. Y bueno, hoy lo vamos a tomar con paciencia. La gente va a ir haciendo la ruta a su bola con mucha tranquilidad. Y bueno, hoy es un paseo en moto, aunque sea de 250 kilómetros. A las 10, salida de la ruta de 250 kilómetros en medio del sonido de los motores de las más de 7.000 máquinas. Muchos son los que iniciamos, pero los participantes la van abandonando a medida que avanza el día. La fiesta está en la concentración de salida. Estamos en cabeza de la comitiva. Da miedo pensar que llevamos 7.000 motos detrás nuestro. Impresionante. Por fin ya en carretera. El grupo se va estirando y hace que el ritmo sea cómodo, no en caravana. La Sierra de Tramuntana será la principal protagonista de esta rodada. Buah, los paisajes que ofrece la isla de Mallorca son brutales. Vale la pena. Y eso de que dar una vuelta a 30 por hora que comentaba alguno en las redes sociales, nada de nada. Se va a rimo normal, como tiene que ser. Primera parada en el mirador de Ricardo Roca, también conocido como Desgrau. El contraste de la Sierra de Tramuntana con el mar es brutal, con unas vistas de la costa que nos dejan hipnotizados. Por un momento, casi nos olvidamos de que estamos en una ruta en moto. El paso de tantas motos nos devuelve a la realidad y proseguimos el camino. Queda aún mucho por conocer. Cruzamos el pintoresco pueblo de Estellénx, con torres medievales, antiguos lavaderos y muchos motivos para detenernos con más calma. Nuestra parada sería el primer punto de control de paso en la localidad de Vallebosa, una localidad conocida por ser el lugar de veraneo de personajes ilustres como Frédéric Chopin o Georges Saint, su pareja, Manuel de Falla, Jovellanos o Rubén Darío, entre otros. La siguiente parada es en un punto típico de reunión motera mallorquina, el Mirador de Sesbarques, desde donde se divisa el puerto de Soller al final de la sierra. El paso de la ruta, junto a los quemados del lugar, hacen que este punto sea especialmente delicado este fin de semana. Bueno, vamos a intentar salir de aquí. Esto es peligrosísimo. Pero la gente aquí se toma esta carretera como la carretera de carreras. Y así, como decía el amigo Pedrerol, así no. Así no. Mallorca necesita un circuito, ya. No venís a jugar el tipo en esta carretera. La ruta sigue hacia el punto más alto, justo donde la organización ha previsto el segundo control de paso, el denominado Gork Blau. Una última parada antes de comer. Estamos en el Gork Blau, que es el pantano, que abastece a toda Palma de Mallorca de agua para reservas. El medidor, para saber si tenéis suficiente agua, si hay sequía o no hay sequía. Tras el control, descendemos ya de la sierra de Tramuntana hacia otra de las localidades importantes del norte de la isla, Pollensa. Lugar de parada para reponer fuerzas con un almuerzo bufete. Dejamos Pollensa y seguimos bordeando la costa norte de la isla en dirección al siguiente control de paso, en la localidad de Captepera, cerca de Cala Rachada. En este punto, los compañeros del motoclub Pollo Sin Cabeza habían montado una verdadera fiesta en la plaza del pueblo, con un grupo de música rock en directo, un ambiente a tope y alguna que otra sorpresa. Bueno, bueno. ¿Qué es? Sí, es. Eso, pues el día te encanyeña y no sé qué punyeta. Están muy buenos. ¿Qué es que se llama esto? ¿Una leche preparada? Lech preparada. ¡Vamos! ¡Vamos! Como una rocolesce pero... ...tiene rojo. ¡Vamos! 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 Dejamos Cap de Pera atrás. Se acerca el fin de ruta. La Suzuki V-Strong 1000 nos lleva a todo confort hacia la llegada, ahora por vías rápidas. La llegada está situada en un bar de ambiente motero, Los últimos Mohicanos, donde se respira gasolina a leguas del local. Tras dejar nuestra pegatina de recuerdo y agradecimiento por la hospitalidad, iniciamos el acto de clausura, presidido por los representantes de la FIM y la Federación Española, en este apartado de mototurismo. Entrega de diplomas a los participantes y sorteo entre los inscritos que han finalizado la ruta con éxito. Ha sido un fin de semana excepcional, diferente a las rutas habituales de la península, con un ambiente motero de 5 estrellas que refleja la auténtica pasión con la que viven las motos en las Islas Baleares. Gracias Motoclub Media Milla por vuestra ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias!